Quiero decir que este solamente es un nuevo video, pero creo que esta vez les digo que si voy a hacer los videos. Bien, nací con esta tragedia, si no fuera por mi amada, mi vida estará repleta de dolor por cada roce, algo que desconoces, sentirás lo día a día por cambio de los dioses. Hasta recomiendo que deje de lloriquear, tu pena no es para nada, sufrimiento de verdad, que le maten a tu novia y la mataré como el corazón, se pasa en mi memoria pero no me ves llorar. En cambio de eso, yo lucho por mi objetivo, fue de hierar mi destino y lucharé por conseguirlo, superaré cada obstáculo, sin importar las almas, porque es contrario que tú, yo tengo alguien que me ama. Escalo por paredes, derrozo en monstruos gigantes y apretas a ti tu madre, es tu única condicante, cada salto que doy, siempre evado el infierno, mi alma es agilidad y tu alma se lloriqueo. Gracias el infierno, me alegro por ti, pero te cuento allí mismo es donde debo convivir, cada día de mi vida derrotada, más perdida que ha sido generada, por mi mente retorcida, una lucha interna es lo que yo debo ofendada, tú solo una niña te aportienes que salvar, que encima cada vez que logras llegar hacia ella, viene un feto, un fraquito y la levanta de vuelta. Pese a que mi madre es mi único enemigo, la guerra que conllevo es solo conmigo mismo, cometí muchos errores y requiero superarlo, un arrepentimiento por el sol de ella, bebé llorando. Asustas cada lágrima de juego en el pasado, leuchando con mis temores de abrumosos y pecado, en tiempo que nadie me ama, pero igual sigo avanzando, si tu novio falleciera ya te hubiera suicidado. Un niño pequeño disfrutaba de la vida, convivía con mi madre en la cima de una colina, jugaba y dibujaba, diversión era mi esencia, yo lo veo con pasión en la edad era mi inocencia. La verdadera de darás al televisor, son los programas cristianos sin referencias a Dios, le agradece si llamó, seramos felices hasta que una voz llamó a mi madre y dijo algo terrible. Mi hijo está corrupto y tu visión es rescatarlo, de todo elemento del diablo debes despojarlo. ¡Hare lo que me pida, señor de mi vida! ¡Divare a esa y de su alma corrompida! ¡Hare lo que me pida, mi juguete, mis dibujos y la ropa que traía! No dio explicaciones y jamás volví a hablar, pero se comunicaba con la voz perturbante. ¡Hare lo que me pida, señor de mi vida! ¡Divare a esa y de su alma corrompida! ¡Mamá, que se haces esto, devuélveme mi vida! ¡Éramos felices y ya lo sufro cada día! ¡Por favor, deja ya, no lo escuches más! Pero de igual manera, un buen mensaje final. Le he dicho, pero cuestiono tu devoción, probaré tu fe hacia mí con una extrema pensión. ¡Divare a ese oficio y demuéstrame tu amor! ¡Divare a esa y de su alma corrompida! ¡Divare a esa y de su alma corrompida! ¡Divare a esa y de su alma corrompida! ¡Hare lo que me pida, señor de mi vida! ¡Divare a esa y de su alma corrompida! ¡Divare a esa y de su alma corrompida! Se acercó una puerta y lentamente la abrió Y repentinamente con sus hermanos se encontró Ceremoniados y deformes lo miraba Puso vendadjito, a donde se te lo castaba Hasta no comprender la situación Sus lágrimas de pena son su última salvación Un pequeño que su inocencia perdió Una madre que por fanatismo enloqueció Una madre eterna que conlleva una cadena de desgracias y falaces al poder de la iglesia Un pequeño que su inocencia perdió Una madre que por fanatismo enloqueció Una travesía de frente a tus temores Y vencer a aquel villano que tiene tu propia sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!